Mi amor, imposible que te olvide, te extraño Habrá pasado algún tiempo, pero tú vives en mi mente En mis labios de casbuellas, en mi alma mucha angustia y no sé qué haré Entra la noche y me conformo, con tu retrato y tus cartas Imposible que me olvide, de tu cuerpo, de tu alma, la dulzura de tu voz Te buscaré sin descansar, sin parar, el mundo yo recorreré Nadie podrá detenerme, ni la lluvia ni los vientos van a hacer que yo Siéntamelo, estoy seguro que tú y yo, nadie más Sabemos que nos une, algo que no tiene explicación Es lo bello del amor, qué felicidad Estás en mi mente Entra la noche y me conformo, con tu recuerdo en mi memoria Imposible que me olvide, de tu cuerpo, de tu alma, la dulzura de tu voz Te buscaré sin descansar, sin parar, el mundo yo recorreré Nadie podrá detenerme, ni la lluvia ni los vientos van a hacer que yo Siéntate amor, estoy seguro que tú y yo, nadie más Sabemos que nos une, algo que no tiene explicación Es lo bello del amor, qué felicidad Estás en mi mente Te buscaré sin descansar, sin parar, ni la lluvia ni los vientos van a hacer que yo te olvide, mi amor Te buscaré sin descansar, sin parar Yo te buscaré, yo te buscaré Y te lo juro, nenita, que te encontraré Y te buscaré sin descansar, sin parar, el mundo yo recorreré No te darás, sin parar, el mundo yo recorreré Te buscaré sin descansar, sin parar Cuando yo no estoy contigo me siento loco mujer, loco perdido Te buscaré sin descansar, sin parar Ven a mi lado, ven te digo, ven a mi lado, ven acércate mujer Ven a mi lado, 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 ven a mi